El libro de Aníbal Acevedo Vila, señores. Lo acabo de poner de vuelta, porque miren, eso está más caliente que, como dirían en mi campo, que el sulche del sol. Ay, miren, yo le voy a mandar esta predicción a Aníbal Acevedo Vila. Como predicción no tanto, porque yo no soy analista política, pero soy de este pueblo como ustedes que me están leyendo y escuchando. Señores, Aníbal, basta. Tu tiempo pasó. Y tú sabes que en tu tiempo yo te defendí de todo el mundo, que no ibas a ir preso, que la acusación no era la que se decía. Pero ahora mismo te digo, el Partido Popular tiene que restaurarse. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no han cogido el toro por los cuernos. Ustedes no saben, ustedes se entierran el puñal ustedes solitos. Ustedes se hunden ustedes solos. No hay candidatos para esto que nos espera de las nuevas elecciones. No tienen candidatos, no tienen a nadie, no saben ni dónde están parados. ¿Ok? Primeramente, Aníbal, por favor, recógete. Tú lo estás haciendo muy bien. Tienes tu programa de radio, hablas y pelas a los que quieres y a los que quieras no. Pero lo que estás haciendo ahora va en contra del pueblo de Puerto Rico. Porque en contra del partido ya tú lo has visto. Tú no te vistas que no vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!